Bien amigos vamos a ver cuánto nos sale poner los foquitos ahí arriba, de hecho casi ni una casa está adornada más que la de la esquina Vamos a ver qué agarramos por aquí Espérate pues, vamos a ir para allá primero pues No tiene foquitos esos que se comen, esos no se comen ¿no? A ver gracias Ocupo que mi casa tire nieve para que se mantenga así el árbol ¿Eh? ¿Y no se derrite? No Amigos míos, bienvenidos a una nueva Juani, esta va a ser una Juani compra No sé si vamos a comprar o no, probablemente sí, probablemente no Como pueden ver, queremos ver cuánto cuesta adornar una casa de Navidad A lo mejor es barato, a lo mejor no Aquí hay varias partes en Guadalajara donde se dedican a vender todo ese tipo de cosas Así que vamos a ir a ver, para ver cuánto nos podemos gastar en adornar una casa Tenemos que estar conscientes que depende del tamaño de la casa, pues es el gasto ¿verdad? O sea, queremos ver porque aquí va a ir el arbolito, la sala ya nos va a llegar ¿Dónde va a estar? Pues allá El tan bonito no me lo vas a quitar ¿eh? Aquí Ahí Bueno, está bien Vamos a ir a ver que nos encontramos por allá Así que me dijeron que fuera de noche amigos Porque me dijeron, vas a ver todos los foquitos y todo ese rollo ahí Entonces pues vamos a ver A ver que vemos, me acuerdo cuando fuimos a comprar en el neón, ¿te acuerdas? Que nos trajimos el pinche pinito arriba del techo Así que vamos a ver que nos podemos traer Y comencemos Bueno amigos, vamos a ver cuánto nos sale poner los foquitos ahí arriba De hecho casi ni una casa está adornada más que la de la esquina Pues watchen esta madre Ese es el área común del Coto Pues ya vamos llegando amigos Justamente es en el centro de la ciudad Yo no más Adelante, puedo hacer una pregunta muy pendeja wey Pero yo sé que me la puedes contestar Ya yo las haces ¿Por qué en el centro de la ciudad hay casas viejas? Porque fue lo primero En todos los centros Porque fue lo primero que se hizo en la ciudad pendejo Ah, ¿por eso? Sí, wey Ah, la neta, no sabía, eh Estaba confundido ¿Ya habías venido todo el téngu y hasta que comprar cosas de navidad? Fíjate que en toda mi vida no he venido ¿Nunca? Creo que una vez pero no compré nada ¿Y a qué viniste? Y de morrito Ah, ¿no vas a ver? Pues con mi mamá Bueno Pues amigos vamos a llegar a ver que nos encontramos por aquí Traemos más o menos un presupuesto de unos Entre 300 pesos y 100 mil dólares No pendejo, de 15 mil a 23 mil pesos más o menos lo que vamos a gastar Esperemos comprar un árbol de navidad para el baño solamente Porque como no tenemos sala no va a lucir Entonces el baño sí está completo Tienen amigos un bushy pick up Porque miren, tiene caja aquí Nunca los había visto ¿Cómo se llaman estos? Miren, está como que restauradito Oye, está en alguita, ¿eh? Está bonito Te voy a quitar Amor, ándale sí Ándale, ándale sí Ah, ándale sí No está bueno Ándale, ándale sí Ni te esfuerces ya Esperas A ver, a ver, ¿cómo me veo? A ver, a ver, ¿de perdida cómo me veo con barba? No, amor, si no es así No tienes que hacer eso Casi saca todo el cuerpo Así es, ¿no? Vamos a ver qué agarramos por aquí Sí, ya se volvió Espérate, pues Vamos a ir para allá primero, pues Volando, devorando ¿Te ha cuidado el téngu? ¿Eh? Está cuidado el téngu Ah, sí Está empecherao, camuflajeado A ver Está bueno para A ver, Alan Vamos a dejarla que adorne esta vez, amor ¿Qué te parece? No, 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 no Ah, miren, aquí están ahí figuritas de De como de barro, ¿no? No, eso es para hacer nacimiento Para nacimiento, güey ¿Sabes qué? Yo me voy a ver el pinche diablo Ese que está ahí Ah, miren, aquí están las cosas para el nacimiento A ver si te cuentas que si me ponen un gorro a mí, ¿no? Está bueno, ¿no? Las flacas Está bueno El cuerpo de barquillo, me dijo el Alexis, ¿no? Un saludo para el más prieto de todo el mundo ¿Cómo lo quieres dejar el arbolito? Para el gris, voy a decirle ahí tú Oye, ¿cómo dura tanto tiempo congelado el árbol, güey? Si hace mucho calor Viene tomado, ¿verdad? Ah, de mentiritas Ay, están tanistas Pero yo no puedo hacer ¿A cuál? Este es correcto A mí me gusta más este ¿A ti, Alan? A mí también me gusta ese Pero no me gusta ¿Cuánto vale todo, todo, así todo el árbol completo y ya Ya todo así? 9,000 Así como está Fresco, ¿eh? Está bonito porque es Pero este, amor, es como negro, ¿no? No, es verde fuerte Bueno, pero parece Es negro, güey, es negro Pendejo Como el Alexis Ah, bueno, máster Yo por lo personal A mí me gustan más Los pinos artificiales Naturales, pendejos Ah, no, ahora sí se atuera ¿Huele? Ya, no, no oler ningún árbol Mamá, máster Por ejemplo, este también Este también se adornan en la casa De muy bonitas, ¿eh? Oye, oye ¿Por qué muchos diablos? En el nacimiento En el nacimiento ¿A poco en la... ¿Ponen un diablo en el nacimiento? Yo nunca lo había visto, güey ¿Neta? Sí ¿Por qué? Yo no sé el significado, ¿eh? ¿Por dónde va? Pues yo no sé por qué Porque lo pone Pero sí sé que va ¿Pero dónde va? Pues es que Déjame, le digo, mi amor Y que me explique ¿Dónde va el diablo En el nacimiento, amigo? O sea, alguien sabe Yo la verdad que yo no sabía De qué se ponía, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Ay, amo, uno de esto Tiquitito ¿Sí? Está muy bonito, ¿eh? Adelante, compadre Este costuricio ¿Cuánto vale, compadre este? Tiene siete Pero voy a dejar en seis cincuenta ¿Siete pesos? Siete cincuenta Ah, la vieja Y ahí trae una moneda de diez Te voy a dejar a la feria, güey ¿Eh? Sí Siete cincuenta Pero eso está como Para ponerlo en el baño, ¿no? Está muy chiquito ¿Cómo no hay, amor? ¿Te gusta? Buen tamaño ¿Eh? ¿No? ¿Quieres ver otro más grandecito? Es que quiero uno del tamaño De este, pues No tenemos No tenemos ni luces ¿De aquel lado? Sí, Simón Ale, pues, gracias Mira, una retita ahí Imagínate, le tumba en el puesto A la verga Uy, huele Mochis ¿Eh? Ah, mira Podemos hacer un arbolito también De papel Unos de papelita, amor Un arbolito de papel ¿Dónde? Mira Nos gustaría De puro papel china ¿Qué es eso, amor? Ah, mira Chocolates de calaveritas ¿Compramos o lo qué? Vamos a probarlo Un pinito Está maravilloso A ver Gracias ¿Sabía navidad, eh? No tiene foquitos Esos que se comen Esos que se comen, ¿no? A ver, gracias Amor, un renito Ah, no Un doendo Los pitujos Son gnomos Estamos buscando luces, amigo ¿Sí? ¿De qué? De para para afuera Cascada A ver Amor, mira De cascada ¿A cuáles son los amigos de cascada? Sí, todas esas ¿Y por qué cascada? Porque Cae Cae como cascada Pues se siente mojada A ver, amor Pregunta aquí, pues ¿Cuántos metros? ¿Mediste la casa? No El arquitecto, amigo El único trabajo Amor, ¿no te van a vender O sea, por metros? Déjame te digo No No es por metros ¿De qué medio lo quieres? ¿En medida ¿Cómo? O sea, tengo de 2, 4, 6, 10, 15, 20 y 25 O sea, menos Pues más o menos A ver ¿Cuánto mide la casa? Caminale ¿Cuánto mide la casa? Con los, ¿qué? ¿6 tus? Con nada, tienes herida Ya se fue el vato Es de la calle gordo Amor Pero ¿cuánto mide la casa? No, ni sabemos No sé que está en el polo norte De Santo Colón Mira, ¿a dónde lo vine a encontrar? Quiero uno con la perra de esto Mira, amor Para que parezca bosque Entro de la casa Y de vez del tapete ¿Compramos ese? Es para el nacimiento Esas esferitas Tienen cara de Mil bolas cada una, ¿no? No, 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 no Cármete, cálmate Una vez estuamos en Mazamitla Y recogimos varias de esas ¿Te acuerdas? Y había Ahí hay gratis, ¿eh? Y en Taparpa también ¿Cómo vamos? Vamos a colgar Puro pinche chocolate Y empanadas Ah, miren Hay una feria aquí El barquito Mi carnal Le tiene un chingo de miedo Al barquito Si está viendo el video, Mario Es el de un culo Para el barquito Sí, güey, neta Lloró, güey, lloró Lloró en el barquito Ah, el remolinito chino Está bien chiquito, morro Andamos buscando Pregunta, pregunta Pregunta Vete, métete ahí Andamos buscando luces Pregúntale Sí, sí, sí Sí, sí, por favor Tú, tú Oye, ¿sabes dónde hay luces? Tú, tú Tú, tú Tú, tú La pregunta es que eso Otra vez, otra vez ¿Cómo lo vamos a hacer Para comparar las luces Si no sabemos cuánto mide la casa? ¿Cuánto mide más o menos? 90 metros cuadrados ¿Cuánto mide 5 metros? Mide 5 así No, no mide 5 Sí Yo creo que sí, ¿no? ¿De cómo vendes las luces, güey? ¿Como cuál? Como de 5 metros A ver cuánto es Hay de 6 metros ¿Le vale 2.90 la normal O 3.90 de cable transparente? Esa es la normal Ajá ¿Y la de cable transparente? Digo, la de cable normal Es la misma, ¿no? Ajá La misma chingada ¿Y la vale 3.90? 6 metros sí mide Sí Sí, ¿no? Pero esas no me gustan más No, estas, estas ¿Por qué? ¿A cuáles te gustan más? Estas Estas ¿Te gustan más este poco? Como quieras Tú, pues, también en Pina Pues Pues A mí me gusta más este, la neta Ocupo que mi casa tire nieve Para que se mantenga así el árbol ¿Eh? Como hablas mamá ¿Cuánto vale este? Se vale 1.700 ¿Y no se derrite? ¿Y no se derrite? No Ahorita si le pones elillo Pues se va a revertir Le da de odio Pero diría que si no se le cae Que es diferente Sí, sí, sí Hoy se le cae así poquito Pero de que quede así pelón Como este, pues, ¿no? Es normal que se le caiga poquito Ah, ok, ok ¿Cuánta fuerza? 1.700 ¿Y se siente lo helado, eh? No mames, cabrón Hijo de su chingada madre Lo trajeron del Polo Norte ¿Sí? Ah, viene directamente a cortar El Polo Norte este Mira, hijo de su chingada madre Que más fresco no pueden encontrar El árbol, oiga, eh Amor, ¿tú dices? ¿Lo quieres con nieve o sin nieve? Sin nieve ¿Lo quieres sin nieve, dice? ¿Ese cuánto está? 480 ¿Y este dónde viene? ¿De Canadá, no? De Canadá, yo creo No, pues A ver Más fresco no va a poder encontrar El árbol aquí Cortado de Del Polo Norte Y con nieve ¿Eh? Un árbolito azul ¿Dónde? A ver, vamos a preguntar ese Vamos a preguntar ese Dios, ese azulito Le pusiera puros adornos De cloralex, eh Cloro y la verdad O sea, algo Algo que le queda Maestro Limpio Y la verdad, Simón, sí Este, a la No es por barato Es porque te gusta el chiquito No, no, no No crean que quiero regatear, eh Me gusta el chiquito Sí, Simón A la ver Ya te conozco En todos los videos, va Mira No más No, güey Pues yo creo que la botita Deberíamos de hacerla nosotros, eh Yo opino eso Cada quien hacemos su botita ¿Qué dices? Sí, sí, sí Es un puto moco Ya sé, mira Y en la pared verde Donde puso el espejo Ahí ponemos las botitas Así en hilerita para arriba ¿Quiénes vamos a hacer botita? Todos Yo El burro por delante Yo Tú El Ramón La Camila Ah, sí Una botita para Ramón y Camila Así Ay, no, güey No, no, no ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso? Para el árbol ¿Y tienes árbol? Bueno Pues vamos a comprar el primer árbol Ahorita volvemos ¿Qué? Bien Me iban a andar rodando la casa Los fokemores Con esa que el chitluce, ¿no? El fomemores iba a llegar acá Un rondadero de vaycas ahí por la casa Vamos allá A ver, vamos Ah, qué verga está esa madre Este, mira ¿Qué cuesta ese? 3,800 ¿Y es hielo de verdad? Me gusta ese, güey, por favor ¿A cuál? O sea, la neta que yo a lo mejor de vez del árbol pongo esa madre Yo también ¿Sí? Sí ¿Pero en dónde? En la estufa Yo lo pongo en el cuarto, esa mata de mierda Amor, no lo agarres, amor ¿Por qué no? No se pueden tocar tanto Claro que sí Pieza tocada, pieza movida Sí, amor Pieza cobrada Pieza tocada, pieza movida Y el amigo de los niños Ay, mira cómo está bien a tu madre Mira, tú y yo Sí Pero yo sin barro ¿Cuánto vale, amor? Yo digo que mejor hay que comprar una corona de panteón ¿No valen? Sale más barato O al Burger King Ni que no sea una mejor Y es natural Mira, se siente helado, mira Y dale con eso Un pinche gorrito de navidad Yo quiero estar ahogado con un gorro de esos en la posada, eh Sí Ahogado Claro, humitado De lobito Esas están muy, muy perras, eh Volvimos a donde mismo, ¿no? Sí Bueno, siempre vuelve a donde fue feliz Bueno, amigos Compramos dos de esta, ¿no? Viene diciendo, pero son por los amarillos Sí Seis metros, como esta Vamos a ver cómo se ve Esos son para afuera de la casa Seis y seis Está el área de los pinitos Simón De los pinitos naturales Nada más se los están preparando la gente aquí Bueno, amigos Le vamos a poner algo de eso a la puerta, a la orilla de la casa Dicen que es la de lujo, ¿no, Alan? Aire condicionado Es la Luxi Es la Luxi Aire condicionado Vídeos eléctricos Vídeos eléctricos Seis discos, vídeos eléctricos ¿Cómo está el árbol? Mejor te ponemos luces a ti Te vamos a poner luces a ti, güey Ah, es cierto, ¿por qué no vas a poner luces? Ah, sí ¿Cuánto es? Dos sesenta, dos sesenta, ocho, diez, seis, trescientos sesenta 560 560 500 500 por eso no te cae dinero no le voy a decir 250 ya tenemos la idea de que vamos a usar esto con lo del arbolito del año pasado que tenemos en la casa y le digo a la yaz que queremos llevar un moño de esos, se lo ponemos en una esquina de la casa, para que parezca un regalo gigante, la casa o sea un regalo pues, o igual amor porque no tapizamos la casa de papel de regalo que sea de regalo si, 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 si yo digo que si amigos miren con piel de lobo por 10 pesos mas yo creo y si nevada una flor la señora de amapolo que creo que hay grandes señales que le des y si amor ahí esta una flor que amor es una flor de nochebuena como las mamadas martinez es una flor pues técnicamente si me vas a llevar a parisinas ok no 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 yo estoy traumado por mi jefe o la parisina bueno amor esa madre se ve muy verga eh esa madre se ve muy pero no tienes nada de ese color si yo fuera el santo close si llego a dejar regalos a la casa si quieres de esas cuanto valen pero que le vas a poner nada lo enrollo ni tienes de este color no pero es cierto porque se va a perder lo verde de la de esta amor tiene que ser otro color no se va a perder lo verde a ver de esas si así va a parecer narnia la entrada con esa pinche pétalo que va a dar frio afuera en lo que se abre no a ver amole ese esta medio triste no el pinche pétalo ese esta bien verde le da de reverso también al perro eh a no a no madres cuanto vales amigo 2400 ya no esta tan chido no wey pero esta muy mamon eh toda la noche bien wey lo quiero wey te da sueño lo que pasa que le quería hacer una transferencia porque no traigo los 2300 pero en Santander este tarda para dar de altito desarrollo y para ir al banco ahorita es muy tarde no mames wey wey imagínate la posada todos son un bote acá te lo llevas a la posada me gusta mi cabrón si lo quiero ¿tú lo llevas mañana por ti? y me lo podrá apartar también manejamos este me lo aparté si excelente debes de poner la corona vamos a poner uno de esos porque se va a perder porque si ponemos la guisnara y la corona o Merry Christmas o Jojojo o Jojojo ¿verdad? o porque la hecha es muda ay no yo digo que si no fuiste a la escuela yo le voy yo le voy al Merry Christmas yo le iba a México pero perdió amor ese me gusta ese que eres vamos a ver cuánto es uno ¿cuál de los dos? este ¿cuánto? el del Santa 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 ¿verdad? el Rosita bueno pues no sé yo digo que el reno se ve más chilo está un no se venía también a ver a ver es este pues este también está este está bien bonito está bien elegante no ese está más chilo ok Jojojo pues chicas madre no se quedó a gusto y viene a apartar el Santa está como ni un chiquito veanlo con su billeta ya están preguntando como que la verdad está ahí aquí no va a pasar mañana la salsa ¿qué va a estar? muy temprano lo acabamos de sacar ¿sí? ¿sí? si porque ya lo habíamos pasado no le tenían feo el Santa ¿no? sí, claro y yo se tuve no mames no ya me vi en la postada lo voy a llevar bueno me llame pero es más raro que las que suben una escalera ah si no es bien raro ok gracias no la vayas a perder no lo voy a indicar dámela pues dámela yo la voy a guardar pues bueno amigos ya regresamos a la casa y más o menos gastamos alrededor de unos dos mil dos mil quinientos pesos ¿no? más o menos esto nos costó trescientos cincuenta ¿no? sí trescientos cincuenta compramos dos luces de doscientos veinte cada una compramos la guirnalda que nos costó doscientos ochenta las flores setenta y cinco pesos cada una ¿y qué más amor? no más es todo ¿no? normalmente dicen que sí cierto hay que hacerle caso a las mamás que dicen que siempre guardan las cosas del año pasado miren por ejemplo tenemos estas luces que nos pueden servir acuérdense que compré un tren y hay esferas y otros adornitos más que vamos a poder reutilizar otra vez aparte falta el santa que voy a ir el día de mañana por él por esto les digo que esto va a ser una continuación quiero que se queden para el video de mañana porque ahorita mismo me voy a dormir pensando en el santa tempranito voy a ir por él como a las once de la mañana nunca me he levantado tanto nunca me he emocionado tanto de hecho cuando venías a venir un día antes antes de visitarme no me ha emocionado tanto ya me quiero en la posada con todos un bote viendo al santa que me lo voy a llevar para todas partes así que quédense para el próximo video que va a estar bastante bueno se van a reír mucho porque vamos a empezar a decorar y van a ver cómo va a quedar la casa con todo lo que compramos así que nos vemos no voy a despedir el video porque esto es una Juani continuación así que te veo en el próximo video nos vemos no voy a despedir el video entonces Gracias.